Llevo, Llevo, Llevo Llevo, Llevo Esperamos seguir haciendo las cosas bien Empezamos hoy a sumar puntos para la tabla que es lo importante Y que la gente, la torcida se vaya feliz para nosotros, nos da tranquilidad Llevo, 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 Llevo Llevo, Llevo, Llevo Llevo, 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 Llevo Llevo, 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 Llevo 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 Llevo, 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 Llevo Si fuese torcedor y viese al estadio, me gustaría ver mi equipo traducido lo que me gusta de ver dentro de campo. Me gusta de ver dedicação, incluso cuando las cosas no son tan maravillosas. El torcedor me gusta de ver el jugador luchando por el resultado. Me gusta de ver el jugador se entregando por la equipo, por los otros todos, como varias veces hoy los jugadores se entregaron. Y así que se sale de situaciones difíciles, como nosotros estamos, no da para ser solo en la técnica, pensando que se va a construir todos los lances como se gustaria de construir. Y ahí ya ve que en la segunda parte del juego la bola ya estaba más leve, ya comenzó a andar de pie en pie. Eso, la confianza que se recupera, va a hacer que la equipo pase a jugar un fútbol mejor. Pero, en cuanto no conseguir, tenemos que demostrar para nuestro torcedor que queremos mucho salir de esta situación. Porque ahí él va a estar junto con nosotros, como él esteve en el año pasado y como él esteve hoy en la noche, de forma brillante. ¡Gracias!